Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del Jardín del Lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. Os habréis enterado de que dentro de poco en Netflix se estrenará una serie basada en la película The Gentleman, de Guy Ritchie. Permítame presentarme. Yo solía hacer negocios con su padre. Y con este motivo hemos decidido echar un vistazo a las películas de gangsters de este prolífico director británico y cómo trata la cerveza. Así que, si te gustan Jason Statham, los atracos en el cine y los pubs ingleses, este es tu vídeo. Empezamos por Locan Stock, donde muestran a los protagonistas bebiendo una hennec. La verdad es que la escena es oscura y un poco de... Esa fotografía en sepia no ayuda a nada. Pero en Snatch, Cerdos y Diamantes, hay una escena donde una guinés es la protagonista absoluta. Una jarra de negra, jefe. No querías limpiarte un poco. El lavabo está por ahí. No. Aunque, si tenemos que elegir, sin duda la que más nos gusta es la del inicio de The Gentleman. Vale, jefe. Una pinta y un huevo encurtido. Marchando. ¿Os habéis fijado en el escudo del hand pump? Sí, The Lord of the Land es el nombre de la cervecera del propio director. Quien no tendrá pudor en enseñarla de nuevo en Operación Fortune, esta vez servida en una botella en una terraza de Madrid. Si pasas por Londres, puedes acercarte por su pub-restaurante, que se llama Tradiciones de la Tierra, igual que la cerveza. Esto es Rovia, y es un beautifullo decorado lugar. El interior es increíble, y puedes ver la cocina, que es una de mis favoritas para poder hacer en un restaurante. Max fue también muy emocionado porque le sirve Grichy Beer, que es Guy Grichy's Beer. El food fue increíble, y no voy a pasar por todos los ingredientes, pero mira el menú, porque fue increíble. Obviamente, podemos ver esta burrata. Tengo un cañón de cañón de romántas, un cabello risotto. Nos fuimos con dos amigos, que significaba que podíamos comer un montón de apretesas, y yo recomiendo eso. Porque si quieres probar todo el menú, fue increíble, y el servicio fue increíble.